Escúchame Tenemos que platicar En la cabeza haciendo que nos vayan a amar Entendeme No podemos continuar Es una farsa, yo me siento mal Pero te miro Y es algo que no está en mí Tengo vacío Yo no soy tuyo ni tú eres de mí Quiero que entiendas que entre los dos Hacemos daño A esas personas que con amor Nos están esperando Y sin embargo en el corazón Te estoy adorando Quiero que entiendas que esta es la última vez Que te estoy mirando Te estoy besando Te estoy adorando Adiós Amor Te seguiré amando Yo te miro Y es algo que no está en mí Tengo vacío Yo no soy tuyo ni tú eres de mí Quiero que entiendas que entre los dos Hacemos daño A esas personas que con amor Nos están esperando Y sin embargo en el corazón 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 Gracias por ver el video.